Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo a tomar la punta Nutella. A su costado, Reina Estrellita. Tercera, Torre Quiara. Cuarta, Vengadora. Quinta, Abierta, Switzerland. A continuación, Siren. Más atrás, Tane. Enseguida lo hace Chiracawa Go. De colera, Melina. Así recorren los primeros 300 metros con Reina Estrellita en la punta. Medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Torre Quiara. En el tercer puesto, Switzerland. En el cuarto lugar, Nutella. En el quinto puesto, Melina. A continuación, Vengadora, Tane. Chiracawa Go. Van llegando así a la altura de los últimos 1.200 metros con Reina Estrellita en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Torre Quiara. Tercera, Switzerland. Cuarta, Nutella. Quinta, en la baranda, Siren. Luego, Vengadora. A continuación, han dejado a Tane. Más atrás, Chiracawa Go. Van llegando a los 800 finales con Reina Estrellita en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Torre Quiara. Tercera, en la baranda, Siren. A su costado, Switzerland. Luego, Vengadora. Más atrás, Tane. Chiracawa Go. Melina. Nutella. Llegan a los 600. Reina Estrellita marcha en la delantera. Lleva dos cuerpos. Mejora Siren y pasa al segundo lugar. Tercera, Torre Quiara. Cuarta, Tane. Luego, Switzerland. Chiracawa Go. Recta final. De la octava del programa apareció Reina Estrellita en punta. Reina Estrellita, un cuerpo de ventaja. Se acerca a Siren por fuera. Por dentro lo hace Chiracawa Go. Luego, Tane. En los últimos 250, Siren ha dominado. Siren va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Reina Estrellita. En los últimos 120, es Siren la que marcha en punta. Siren estira diferencias. Tres, cuatro cuerpos. El placer discutido va a ser en la propia meta para Melina. Luego, Chiracawa Go. Reina Estrellita, Tane. Vengadora, Switzerland. Con el jinete desestribado, Torre Quiara. Y de colera, Nutella. Gana. La octava del programa, el número 7, Siren. Con la monta del jinete, Víctor Salazar.